Me atrapaste con tu mirada y ya no me puedo escapar Tus labios me susurran palabras que ya no puedo olvidar Y aunque sé que esto es peligroso, no puedo olvidarte, no Tú me tienes sin noticia, no sé lo que me haces, aún dulce y prohibido pecado Bailando bajo la luna, con tu cuerpo junto al mío Quemando la noche entera, tuyo y la luna llena, contando besos prohibidos Bailando bajo la luna, con tu cuerpo junto al mío Quemando la noche entera, tuyo y la luna llena, contando besos prohibidos Vuelvo recorrer mi piel, despertando sensaciones Y este fuego que arde en mí, no tiene limitaciones Y aunque sé que esto es peligroso, no puedo evitarlo, no Tú me tienes sin noticia, no sé lo que me haces, aún así que estoy enamorado Bailando bajo la luna, con tu cuerpo junto al mío Quemando la noche entera, tuyo y la luna llena, contando besos prohibidos Bailando bajo la luna, con tu cuerpo junto al mío Quemando la noche entera, tuyo y la luna llena, contando besos prohibidos Quemando la noche entera, tuyo, bailando bajo la luna, contando besos prohibidos Quiero que te estén sin todo es prohibido